Ver, algunos minutos, algún fragmento del Hombre Araña o, sí, podés ver los Avengers, donde está el Hombre Araña, podés ver Ant-Man también, y esto te va a ayudar a tu salud, te va a ayudar a que tengas menos fobias con los arácnidos, con arañas, con otro tipo de insectos. Estamos con la licenciada en Psicología Liliana Arostegui para que nos explique esto. ¿Qué tal? Gracias por venir, buen día. Si le parece, repasamos en placas un poco las conclusiones de este estudio para ver hasta dónde tenemos que ir al cine para reducir fobias. A ver, lo vemos, algunas al menos. A ver. Ahora las vemos, ¿eh? Sí, nos ayuda a hablar de fobias también, ¿no? Del resto de las fobias. Ahí está. Ahí tenés el Hombre Araña, tenés Ant-Man, y una reducción significativa en fobias viendo fragmentos de estas películas. A ver. Y estas son las fobias más raras, mirá. Ahí está. Ahí vienen las fobias muy raras, mirá. Lela. Antrofobia, miedo a las flores. ¿Qué? Sí. Otra de las fobias más raras. Filematrofobia. ¿Eh? Es la fobia a dar un beso. Ah, yo conozco a gente así, sí, sí. ¿Pero quieren dar un beso? Sí. Optofobia, abrir los ojos. Ah. ¿Fobia abrir los ojos? ¿Tiene fobia? Fobia es finteriana, no poder controlar las ganas de ir al baño. Miedo a no poder controlarlas. Esa es más normal. Esa es más normal. Esa es más normal. Parece más. Como cuando éramos chiquitos teníamos... No homofobia. Fobia perder o olvidar el celular en casa. Ay, yo algo de esto tengo, me parece. Sí, sí, sí. A ver. Y la tripofobia es fobia a los agujeros o patrones repetitivos. A ver, Liliana nos va a explicar. Sí. Bueno, algunas de las fobias más raras, ¿eh? Liliana, a ver, ¿cómo distinguimos algo que no nos gusta a una fobia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia es muy sencilla. El tema es cuando uno evita hacer algo. Uno puede no gustarle algo o, como vos decís, Uy, mi celular. Sí. Pero, nada, o sea, tu celular, de eso dependés para trabajar. Sí. Ahora, el tema es si uno realmente no puede enfrentar algo. Cuando uno ya no puede, no es que decide no hacer. Cuando uno no puede enfrentar algo, eso ya es una fobia. Cuando lo evita. Cuando lo evita, sí. Ahora, recién estábamos repasando las fobias más raras, ¿no? Y había una que era miedo a los agujeros. ¿Cómo sería esa...? Por lo general, esa es más ligada a la obsesión, a las obsesiones, y tiene que ver con patrones repetitivos, como por ejemplo, agujeros, rayas, ciertas cosas que se repiten, y esa está más ligada a la obsesión. Claro. Ahora, hay otras de las que nombramos ahí que no son tan comunes, por lo menos en nuestra población. Sí. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, el miedo a las flores, yo hasta ahora no he visto. Miedo a no poder controlar las ganas de ir al baño, sí. Sí. Ese es muy común. ¿Miedo a los botones? Tanto en adultos como a los niños, miedo a los botones. ¿Miedo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede haber una fobia contra los botones? Y porque es como se estructura el miedo en la mente. Entonces, si hay botón, hay gente que solamente puede tener ropa con cierre de lámpo, con broches, pero nunca un botón. ¿Por qué? Porque tiene miedo de alguna consecuencia mala. Por ejemplo, estoy pensando en una paciente en especial que tuve hace ya unos años, que tenía miedo a si tocaba un botón, o si veía un botón y un ojal, eso podía traerle alguna mala consecuencia. Entonces, estaba ligada también como a las personas que tienen cábalas. A las cábalas. Ahora, ¿cómo es esto, digamos, esta investigación de los científicos israelíes que dicen, bueno, si mirás un ratito de Avengers, se te van algunas fobias, ¿no? En realidad lo que dice en el artículo es que disminuye un poco la fobia que uno tiene. Entonces, siempre es difícil hacer estudios a nivel psicológico de emociones y de miedo, porque es muy difícil controlarlo, digamos, y evaluar en cuánto es el beneficio o no. Entonces, ellos deben haber hecho una investigación y deben haber notado que había personas que con un miedo de un 100%, al haberse expuesto en esas imágenes, su miedo se redujo a un 80%. Bueno, usted recién me lo decía fuera de cámara, ¿no? La mente es muy compleja, ¿no? Y las historias que uno, los diálogos internos que uno va teniendo, también nos pueden llevar a lugares inimaginables. Y tal vez yo pensaba, ¿no? Esta película lo que hace es mostrarte un poco la realidad de un arácnido. Sí, es mostrarte una cara distinta de la cara que uno puede tener en su mente acerca de lo que es una araña, una hormiga o cualquier otro bicho. Claro. En realidad eso se llama exposición, y es una exposición controlada porque no está la araña en vivo. Claro. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo una persona deja de estar acechado por una fobia? Obviamente, tiene que ser con terapia, terapias específicas que lo lleven. ¿Pero siempre, ineludiblemente, te tenés que confrontar a esa fobia? Siempre, ineludiblemente. No es desde el vamos, no es que el primer día uno se expone a la situación fóbica. Pero sí, primero se hace un trabajo psicológico, después es necesario. Y si no, ¿cómo sabemos si la persona mejoró o no? Claro. ¿Eliana? Sí. Te hago una pregunta. Es verdad, esto va a sonar de chiste, ¿eh? Pero es una persona, un conocido, que acusaba ser fóbico a las matemáticas. ¿Eh? Sí. Parece un chiste, el exnovio de una de mis amigas. ¿Pero cómo fobia a las matemáticas? Fobia a las matemáticas. Él no podía someterse a ningún examen o a nada, directamente a ninguna clase que tuviera que ver con matemáticas. ¿Es posible esto? Y es posible, en realidad te diría que nada es para chiste y que todo es posible, en realidad, en la mente. Cualquier cosa puede desencadenar un miedo. Ahí tendríamos que específicamente meternos en la mente de esa persona y ver con qué lo ligaba. Pero sí puede ser. Claro, quizás inconscientemente. Estaba ligado a alguna historia en particular. Entonces, en realidad, el trabajo que se hace es ver con qué se liga y después necesariamente hay que ir a una exposición. A veces es una exposición gradual. Claro. Una pregunta. ¿Las fobias en general nacen o comienzan con nuestra infancia? ¿Nosotros como padres podemos detectar algún principio de fobia en alguno de nuestros hijos o menores? Sí, se puede. Se puede detectar porque los chicos van dando señales. Ahora, hay varias maneras de adquirir los miedos. Una es por algún episodio traumático que uno tenga. Otra puede ser por tener un entorno familiar miedoso, ansioso, donde todo es peligroso. Y entonces los niños copian y aprenden eso. Entonces, sí se puede ver porque los chicos empiezan a tener conductas evitativas a los perros. Siempre empieza, por lo general empieza en la infancia. Claro. Cuando son fobias muy específicas, por ejemplo, a situaciones sociales, a veces también tienen un desarrollo desde la infancia, desde las conductas en la escuela, los cumpleaños, ese tipo de cosas. Sí, que no necesariamente tiene que ver con un trauma, sino también una cierta conducta, digamos, aprendida. Aprendida. Evaluación de que esa situación es peligrosa. En mi caso, hace muchísimos años que trabajo con la aerofobia, con la fobia a los aviones. Y ahí tenemos distintas maneras de verlo. Por un lado, hay algunas personas que por un episodio puntual en un avión, en un viaje, desencadenan fobia. Sí. Y hay otras personas que se les juntan un montón de situaciones, como el miedo a estar entre mucha gente, gente desconocida, un ambiente cerrado. Sí. ¿Tienen distintos síntomas las fobias, Liliana? Sí, porque es distinto lo que se evita. Lo que no es distinto es la sintomatología física. Cuando uno tiene miedo, tiene dolor en la panza, taquicardia, sudoración, y eso es común a todas las fobias, te diría. Sí. ¿Hay una suerte de fobia a la muerte? Sí, por supuesto. Fobia a envejecer y fobia a morirse. Y requiere de un trabajo, además del trabajo psicológico, también de un trabajo espiritual. Claro. Absolutamente. Bueno, las fobias están muy asociadas también a una suerte de trastorno de ansiedad. Usted es especialista en el tema, ¿no? ¿Qué hacemos si vemos una persona que ya tiene conductas... ¿Evitativas? Evitativas, que son marcadas, ya no es no le gusta tal cosa, ya es un problema para esta persona y para los que lo rodeamos. En realidad es eso, cuando una persona no es que decide no hacer algo, sino que está imposibilitada de hacer algo, lo que tiene que hacer es pedir ayuda. Porque hoy en día hay muchas maneras y no son tratamientos muy largos para poder superar una fobia. Bien.